Volvemos al tema del día, que es esta suspensión por una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las elecciones que se daban para gobernador y vice en Tucumán y en San Juan. En San Juan aparentemente las elecciones se van a dar en el resto de las categorías, en Tucumán no. Y a mi manera de ver las cosas, a mi manera de ver las cosas, estamos al límite de tener una república totalmente deshilachada porque tenemos no solo un espacio político importante, sino también son gobierno nacional y en este caso gobiernos provinciales, los que están desde esa posición desafiando la estructura de la república. Están desafiando la división de poderes y están prácticamente, diría yo, llamando a incumplir esta medida cautelar. Eso por un lado. Pero días antes, días previos, estamos viendo cómo una serie de personajes del gobierno o del espacio político están llamando a la violencia para el hipotético caso que gane la oposición. Están haciendo definiciones o están dando definiciones muy... En general, dicen, uy, qué dura definición, uy, qué fuerte, uy, qué... Es de una gravedad institucional asombrosa. Estamos en el límite de lo que es la convivencia política y en el límite de lo que es la estructura de la república. Vamos a hablar ahora con el presidente del PRO, uno de los partidos que integra Juntos por el Cambio. Es el santafesino, el rosarino Federico Angelini, que forma parte de la mesa chica del PRO. Después le vamos a preguntar por el PRO propiamente dicho, pero vamos a empezar por esto último que estábamos diciendo. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, por suerte. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estás viendo esto que está pasando? Porque yo lo veo como muy, muy, pero muy grave. Mirá, en diciembre del 2019 todo el mundo pensaba que se acabó junto con el cambio, cambiemos, que el kirchnerismo nuevamente iba a poder hacer lo que quiera con la república. Nos unimos, estamos con diferencias, con discusiones, nadie niega eso y las va a seguir habiendo. No, eso no cambia, pero entendiendo de que era muy importante para la Argentina tener un bloque que frene al kirchnerismo cuando quiera avanzar contra la república, cuando quiera avanzar contra la división de poderes. En el 2021 hicimos valer esa unidad, ganamos las elecciones, eran muy importantes esos cinco senadores que se pidieron, porque de esa forma pudimos equilibrar el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados para que, digamos, aún ponerle más freno todavía al kirchnerismo y hoy estamos frente a un, yo veo un cambio de época. Yo entiendo que en el corto plazo hay malas expectativas, que lamentablemente este gobierno no espero absolutamente nada, porque todo lo que vayan a hacer va a ser en contra de las instituciones, en contra de una economía que tenga cierta estabilidad o que trate de generar la base de lo que venga para que la Argentina pueda hacer de adelante. Pero siento que también que estas decisiones como la de ayer de la Corte Suprema, de muchos jueces de primera instancia, de cámaras, que han puesto freno ante avances del kirchnerismo o que han avanzado en investigaciones contra el kirchnerismo, son señales de una buena noticia y también señales de un cambio de época en la Argentina que necesitamos. Sí, evidentemente coincido en esto del cambio de época, coincido en que está, lo que venía está desgastado, lo que venía y cómo venía está prácticamente terminado, la gente está cansada, está harta, está desilusionada, es necesario, diría yo, un cambio, un cambio de fondo, un cambio profundo. Entonces me meto en... Te agrego una sola cosita. Sí. Porque también esto, a ver, el populismo sin plata no puede hacer, no puede ejecutar su mayor herramienta, que es hacer sentir, por lo menos en el corto plazo, que está todo bien. Y tiene que tomar malas decisiones poco populares. Entonces el kirchnerismo lo que hace es que no las toma, entonces profundiza la crisis y entrega al próximo gobierno una situación que va a ser catastrófica, pero que bueno, que si nos toca a nosotros, nosotros estamos totalmente decididos a hacernos cargo de la situación. Federico, ellos se manifiestan dispuestos, por lo menos algunos de sus personajes, dispuestos a, una vez que pierdan la elección, si así sucede, ir por el desastre, es decir, generar el conflicto, lo están diciendo, ¿no? Algunos sindicalistas, algunos que forman parte de organizaciones sociales, algunos que forman parte de la cámpora, lo están manifestando. Sobre eso, ¿qué posición tienen ustedes? Ustedes es el PRO, ustedes es Juntos por el Cambio. Es decir, si les toca hacer el gobierno, se la van a poner difícil. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que ellos van a ser... Primero que la elección no está ganada y están dispuestos a hacer cosas para mantenerse en el poder. Y nosotros, como oposición, no tenemos que dormirnos en los laureles ni relajarnos, porque hay que estar atentos. Fíjate que en todo momento hay movidas de parte de ellos para generar un efecto que pueda revertir esta situación. Aunque sea de corto plazo y que profundice la crisis, pero a ellos no les importa. A ellos lo único que les importa es las elecciones de este año. Entonces, ahí estamos muy atentos y no nos vamos a quedar quietos. Y lo que sí tenemos claro es que su objetivo es recluirse en la provincia de Buenos Aires, desde ahí tomar el poder de la provincia y estar agazapados para que en situaciones difíciles que vamos a vivir desde el 10 de diciembre del 2023 en adelante, ellos copar la calle y a partir de una sociedad que obviamente no la va a estar pasando bien, como tampoco la está pasando bien ahora, pero hay una oposición que no cree que la violencia es el camino, no van a tener ningún plurito en salir a la calle y tirarnos 14 tameradas de piedra al Congreso de la Nación o a cualquier institución de la República. Lo que sí hay una diferencia, yo siento que hay un cambio en la gente que no va a permitir eso, y además hay otra cuestión que nosotros, a diferencia del periodo 2015-2019, nosotros tenemos la decisión política de avanzar en los cambios estructurales del país y que sea a como sea. Y si hay violentos, digamos, no nos temblará el pulso para utilizar toda la fuerza del Estado en contra de los violentos. Una condición que parece necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, es que Juntos por el Cambio se mantenga unido, que el PRO se mantenga unido, allí hay un montón de versiones, de dimes y diretes, hubo una reunión hace poquitos días atrás, te tuvo a vos entre los participantes, contanos cómo viene todo eso, cómo vienen las internas, las internas dentro del PRO y las internas dentro de Juntos por el Cambio. Un espacio que estaría roto, como muchas veces parece que les cae simpático poner a muchos, no podría juntarse cada 10 días como nos estamos juntando. No tendríamos hechos políticos como el día de ayer hubo en Córdoba, en donde estaba Patricia Ulrich con Horacio Rodríguez Larreta. La semana pasada, esta semana, la reunión del lunes fue una muy buena reunión, en donde hubo tensiones, hubo discusiones, ahora todos salimos y nos dimos la mano. Después, obviamente, vende mucho más. Es decir, interna en el PRO que hay paz en el PRO. Y bueno, eso sabemos que son las reglas del juego. Pero, ¿hay discusión? Sí. ¿Hay debate? Sí. ¿Hay diferencias políticas? Sí. Y por eso va a estar como candidato a presidente Patricia Ulrich, y también va a estar Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Ahora, ¿eso significa que alguno de los dos no va a ser parte de Juntos por el Cambio, va a ir por afuera, se rompe algo? No, nada que ver. Hay una coincidencia casi total en el qué hacer, hay una diferencia, podríamos decir, profunda en el cómo hacerlo. ¿Con los radicales? No, obviamente somos otro partido, tenemos otro modo de gestionar, tenemos otro modelo de gestionar, pero sentimos que en el fondo, digamos, coincidimos en que la institucionalidad es fundamental, y es clave también, es clave también, que entender que no hay ningún tipo de posibilidad de que la Argentina salga adelante sin una profunda institucionalidad. No hay ningún país en el mundo. Por más que esto, quien a lo mejor llega con lo justo a fin de mes, sufrió un hecho de inseguridad, me esté escuchando y yo hablar de institucionalidad, y me diga, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo me ayuda a mí la institucionalidad a llegar a fin de mes? Bueno, yo les digo una cosa, no hay ningún tipo de posibilidades que un país salga adelante sin una capacidad de tener sus instituciones fuertes. Federico, nos venimos por un instante a la provincia, anunciaron Carolina Lozada y vos, la fórmula que va a competir en la interna para gobernador y vicegobernador, o para gobernadora y vicegobernador. Bueno, un apuntecito sobre eso. Vas a pasar al Ejecutivo de alguna manera, si bien vas a ser el presidente del Senado, vas a pasar al Ejecutivo en cuanto a formar un equipo de trabajo con Carolina Lozada en caso de ganar, para llevar esta difícil provincia adelante, que ha tenido desde mi punto de vista, vos lo sabés, lo hemos charlado muchas veces, un tremendo deterioro institucional. También era una de las provincias estrella de la Argentina por su institucionalidad. Y a mi manera de ver las cosas se ha deteriorado tanto que ahora se cuesta diferenciarla de las cosas que pasan en las provincias más complicadas, del norte, por ejemplo. Pero es mi visión, me gustaría conocer la tuya. No, yo coincido, yo coincido. Yo creo que la institucionalidad se ha visto golpeada en la provincia de Santa Fe. Por eso es que el narcotráfico pudo avanzar a pasos redoblados y que hoy claramente está teniendo ventaja por sobre las herramientas que tiene el Estado para combatirla. Con Carolina tuvimos una competencia en el 2021, una competencia difícil, dura, pareja. Al día siguiente de las elecciones hablamos, tuvimos diálogos, nos juntamos y entendimos que lo más importante era ganar las elecciones a senadores nacionales para no entregarle los dos senadores al kirchnerismo. Nos juntamos y ganamos esa elección también. A partir de ahí ella, trabajando en el Senado con Dionisio Escartín y nosotros con Germana Figueroa Casa, con Luciano Laspina, con diputados de la provincia de Santa Fe, empezamos a coordinar los movimientos y a partir de ahí, por ejemplo, sacamos el fortalecimiento de la justicia federal en nuestra provincia, pudimos poner sobre la mesa la poca decisión política que tiene el kirchnerismo en la lucha contra el narcotráfico por no querer implementar el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Bueno, empezamos a trabajar legislativamente y posterior a eso empezamos a trabajar en un proyecto político juntos, en donde yo me puse a disposición. Carolina empezó a liderar primero un equipo de profesionales y de dirigentes políticos muy buenos, también convocando a sectores de empresariado del sector privado de la provincia de Santa Fe. Construimos una propuesta, la propuesta cierra en tres ámbitos importantes, el corto, mediano y largo plazo, y a partir de ahí pudimos definir las candidaturas. Ella encabeza y me pidió que yo la acompañe como vicegobernador, teniendo un rol, obviamente, quienes me conocen saben que voy a tener un rol importante también en el poder ejecutivo y que me voy a meter en todas las cuestiones ejecutivas. Y bueno, se nota que esa decisión causó preocupación entre aquellos que quieren tener o mantener los privilegios, porque empezaron, viste, todos los videos, las operaciones, la mer de la política, bueno, empezó. Nosotros no nos van a desviar de nuestro objetivo, vamos a profundizar nuestra campaña con propuestas concretas, de corto plazo, para generar ese shock que Santa Fe necesita, y para que entiendan que aquellos que tienen privilegios y que han sido cómplices por acción o por omisión del narcotráfico, con nosotros se les acaba la joda. ¿Habrá un final de época también en Santa Fe para todo lo que venía haciendo, Federico? Es la prioridad de nuestro gobierno, con Carolina Lozada, a partir del 10 de diciembre del 2023. Te agradezco mucho el tiempo y la conversación, muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego, adiós, chau, chau. Hasta luego. Federico Angelini, presidente del PRO, diputado nacional, y ahora candidato a vicegobernador de la provincia de Santa Fe.